El Consejo de Gobierno ha designado a Miguel de Libes de Castro como presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana. De Libes ya fue director de la Estación Biológica de Doñana entre el año 1988 y 1996, pero es una persona muy vinculada a este espacio natural desde el año 1972. Presenta un currículum extraordinario o, dicho de otra manera, es una persona de reconocido prestigio para ostentar este cargo. Sin duda, su designación refuerza la apuesta del Gobierno de Andalucía por la conservación de un enclave emblemático, relevante, como es el espacio de Doñana.